Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos sumamente genial Hoy tenemos un videojuego, ¿vale? Muy, 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 muy colorido y muy, muy, muy pintoresco, ¿vale? Es un juego de plataforma que se llama Snake Pass Hoy lo vamos a disfrutar y lo vamos a jugar porque creo que tiene bastante potencial para ser el típico juego que quizás no te hace pasarte grandes cosas, pero la verdad es que mola bastante para pasar el ratillo y matar bastante el aburrimiento Así que bueno, en esta aventura vamos a manejar a una serpiente, ¿vale? Que va a tener que, digamos que resolver ciertas cosillas para atravesar, bueno, para atravesar no, para completar ciertas cosas Bueno, ya os digo, un juego de plataforma, no quiero explicar mucho para que lo veáis vosotros Así que nueva partida, directamente le vamos a dar Plataforma número uno, ¿no? Sería pantalla número uno Reino del Voldor, paso del paraíso Aceptamos, cargando A Noodle le encanta dormir la siesta bajo el sol Noodle es nuestro personaje, somos la serpiente Nuestra serpiente se llama Noodle Noodle Se ve como que súper colorido, ¿eh? O sea, me encanta el aspecto visual que tiene Noodle Noodle Vamos, tío, despierta, arriba Noodle Noodle Está pasando algo El portal Está roto Si no lo arreglamos nos quedaremos aquí para siempre Madre mía, ¿no? Vamos Vale, mantén pulsado RT para moverte RT es este Vale Usa esto para... Vale, perfecto Y esto pues para moverme Vale Perfecto Es complicado, es complicado de manejar Muchísimo No os imagináis cuánto Hay que tener una destreza con el joystick bastante interesante Pero bueno, de momento Vamos a ir aprendiendo lo básico Lo principal Porque según he podido ver en vídeos Es bastante complicado Ganarás velocidad si te deslizas de derecha a izquierda Con el joystick Básicamente De moverse Perfecto Ojo Una moneda, ¿esto? Vale, es un coleccionable Perfecto Ya sabía yo que eso se podía coger Ojo Vale Vale A ver si vamos más rápido, ¿sí? Sí, bueno, entro comillas Vale Eleva la cabeza manteniendo pulsado la A Perfecto Comprendo perfectamente Vale Ahí estamos Esto supongo que serán como puntos de control O sea, estas marcas que hay en el suelo No lo sé La verdad La verdad es que me estoy aventurando a decir eso Porque no tengo muy claro Qué es lo que será Vale, perfecto La pillamos Bajamos Vale Supongo que habrá que activar esa cosa rosa que hay en el suelo Vale, falta una piedra mágica en el portal Tenemos que encontrar esa piedra mágica y traerla de vuelta Y obviamente como es el tutorial pues te enseñan dónde está Supongo que luego va a estar más complicado el tema y lo pasaremos bastante mal A ver, la serpiente nos está moviendo bien Vale, vamos rápido así moviéndonos ¿Dónde era que estaba la piedra? Uf, mira Por allí estoy viendo otra cosa Vale, vamos a coger esto Y vamos a ir a buscar la piedra Vale, supuestamente si elevo la cabeza puedo subir Ahí estamos Perfecto, la pillamos Oh, mira Ahí está la piedra Vale, vamos a por ella Creo que aquí no hay mucho más que coger O sea Supongo que a medida que vayan avanzando Ojo, que no la cojo ¿Qué pasa? Ahora Perfecto Vale, y ahora supuestamente pues creo que tenemos que volver Vale Las tres piedras La coloca ¿Y ahora qué? ¡Uh! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Me meto dentro, no? Supongo Ahora Vale, perfecto Pues parece que hay que quedarse un rato Creo que no había Creo que no había mucho Por recoger ¿No hemos recogido todo? ¡Ojo! Bueno, una moneda Supongo que hay más Hay cuatro más Pero bueno Para empezar Para empezar no está nada mal Oye No está nada mal Perfecto Continuamos Eh... Dos Escalada O sea Reino del Voldor Dos Escalada en el patio Perfecto Cargamos A ver Supongo que si ponen Reino del Voldor O lo que sea Es porque van a haber Más de un reino Supongo Así que el juego En teoría debería de ser Bastante largo Pero bueno Eh... Vale Aquí está pasando algo Muy raro Deberíamos asegurarnos De que el portal Está correcto O sea Que está bien Yo muchas veces Sustituyo las frases ¿Vale? ¡Vamos! Perfecto Empezamos Creo que esto va a estar Bastante más complicado Del que estuve el anterior Ojo tío Mira, ahí empezamos mal Vale Aquí está Vale Eh... Hay que guiarse un poco Chicos Por las flechas del mapa ¿Vale? Porque si no Nos podemos perder Así que Bueno Voy a coger esto Porque me pille de paso ¿Vale? Creo que va a ser así No 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 Ah tío Vale Pasamos de esa parte Bueno Sí Me voy a venir O sea Voy a pasar De aquella esquina De allá atrás Y me voy a venir A esta A ver Vale Parece que tenemos Que subir ahí arriba Ahí está Por eso es que hay que Seguir las flechas Porque te van enseñando Exactamente Te van dando los tutoriales Es que todavía Estamos en fase de prueba Valle Vale Valle Vale Hay que seguir Los ritmos del pájaro Creo Vale Hay que arrollarse así Y darle a la No Mal Vale Subimos Vale No No Maldita sea Vale Empezamos otra vez Voy 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 Ahora sí Voy de adorlar Poco a poco No Sube Sube No Por aquí Por aquí Coge eso Vale Perfecto Vale Supongo que esto es más de lo mismo ¿No? Hay que subir hasta ahí arriba Vale Sube 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 No Cuerpo Tío En serio Más inútil que la trenza de un calvo Increíble Vale Sube 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 Perfecto Vale No Este hay que subir por aquí Por aquí Por aquí Ahí estamos Vale Vale La flecha indica que hay que seguir por aquí Vamos a continuar entonces por aquí Es que si seguís Estoy seguro de que Siguiendo la flecha Es la clave Porque es que si no O sea Fijaos todas las burbujas y todas las cosas que hay que recoger Vale Y luego es muy fácil perderse A ver tío Subo por aquí o no subo por aquí Vale Bien Perfecto Ativamos un checkpoint Perfecto ¡Oh no! A este portal le faltan todas las piedras mágicas Si Portal me ha quedado raro No sé que pasa Tenemos que encontrarlas Encontrar Encontrar las tres piedras mágicas Y traerlas hasta el portal Últimamente En serio Estoy leyendo en plan No sé Como si estuviese todavía en la primaria O algo así por el estilo No sé que es lo que me ha pasado ahí La verdad Vale Vamos a subir por aquí arriba Tío ¿Y esto cómo lo cojo? Porque no puedo subir por aquí ¿no? Ojo sí Sí, 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 sí Vale Pillamos Mira aquí está la piedra verde Vale Agárrate con LT Mientras te vas enrollando O sea que Vale LT Perfecto Vamos a continuar Vale 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 No me ha hecho falta Sujetar el LT Para agarrarme Madre mía Que crack Vale La colocaré en su sitio Perfecto Vale Esto hay que cogerlo ¿no? Digo yo Coge Ojo Una moneda Una moneda No Una moneda No por favor A ver tío ¿Cómo puedo subir por aquí tío? Vale Me enrollo Me enrollo Como un rollo Vale Subimos Sube 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 Lo consigo Vale Perfecto Ya está Ya está La tenemos La tenemos Ah Mira la piedra roja Ahí Vale La roja La piedra Roja Por favor Por favor Cubre Vocaliza Vocaliza en el vídeo de hoy Vale Está aquí Está ahí arriba Hay que subir En serio Hay que trepar por aquí Y por aquí ¿Cómo voy a trepar? Vale Pues como Úsalete para agarrarte bien Y enrollate Vale Perfecto Vale La verdad es que el pájaro Es una ayuda indispensable Porque además Ojo No sé cómo he hecho eso No 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 Vale 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 Pulsa ahí si quieres que yo te lleve ¿Cómo? Ostras Me coge la cola Increíble Muy bien pájaro Cógeme la cola Ven por favor Cógeme la cola Cógeme la cola Pero por qué no me coge la cola Tío A ver Que me cojas La cola Tío Che pelotudo Agarrame la cola Vale Vamos a pasar por aquí Abajo Ojo Vale Estas cosas Hay que conseguirlas Con la tontería Yo creo que no las estoy consiguiendo Y debería de centrarme en esto Porque hay Estas cosas son importantes Cogerlas Vale tío Sube por favor Perfecto Bajamos Cogemos este de aquí No Cógelo bien Yo creo que este es el camino ¿No? Más o menos Creo que más o menos Lo estamos haciendo bien Mira aquí abajo hay algo que me dejé Creo que este es por donde vinimos Si es por donde vinimos antes Vale Esto Para atrás Para atrás Para atrás Vale ¿Qué más? Me falta Vale Ahí está la piedra amarilla Perfecto Perfecto Vamos a cogerla Vamos a cogerla Por favor Muévete rápido Muévete rápido Corre 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 Vale Tío En serio Cada vez que paro O sea Cada vez que paro de hacer las emperesor Tía Se queda quieto Vale Enróllate y sube Vale Te van a enseñar Venga chaval El pájaro De verdad que el pájaro Te va enseñando prácticamente todo Vale Así 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 Y No 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 Cógeme la cola Ahí estamos Muy bien Equipo Perfecto Vale Esto lo pillamos A ver Supuestamente Eh Aunque va a colocar todas las piedras Porque creo que las hemos cogido todas Me faltarían Yo creo que la mitad de las burbujas Por recoger Así que Efectivamente Ahora se abriría el portal Pero Mira Por ahí arriba estoy viendo más burbujas Pero me quedan un montón de burbujas Por recoger Así que voy a intentar recogerlas todas En la medida de lo posible Vale Porque obviamente Pues tampoco tal Vale No creo que sea No tío A ver Sube ¿Cómo voy a subir por aquí? Puede que así Puede que así No, 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 no He visto vacío He visto vacío He visto vacío Vale Voy a usar Voy a usar Voy a usar Voy a utilizar Vale Es una Voy a usar Es una mezcla Entre voy a utilizar Y voy a usar Vale Voy a usar Voy a utilizar Vale La técnica del enrollado Carpesiano este Perfecto Ojo por así Así por favor Serpiente 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 Se viene Se viene Se viene Vale Muy bien Subimos Coge esto Vale Y para donde ahora Vale Ahí Ostras Y ahora Buf Mira tú lo que hay que subir tú Vale 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 Llego 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 Me arroyo Me arroyo Con una presiana Ahí estamos Ojo Sube No Serpiente Tío Sube 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 Arriba Hay una moneda La cogemos Voy a cogerla Las monedas No me voy a centrar Mucho en ellas Porque creo que son Un poco En plan Contenido Adicional Vale Pero por lo menos Una Me la voy a llevar Vale Vale Por aquí No Dios Tío A ver por aquí Por aquí Vale Deja caer la cabeza Perfecto Ahí estamos Ahí estamos No 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 Tranquilo 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 Mueve por aquí Ahí estamos Ahí estamos La pillamos Y por ahí no puedo subir Así Vale Puedo subir Aquí que hay Pregunto Vale Serpiente Muévete con rapidez Por favor Vale Pero No No con tanta Vale No con tanta Vale Por aquí no hay nada No regresamos He visto una Justo aquí Vale Dos Hay que subir ¿Se puede subir por aquí? Cógeme la cola Cógeme la cola Ahí estamos Perfecto Ya está Suéltame Perfecto Y ahora bajamos Y pillamos este Que este es el que Claro Este es el que me costó Al mío al principio Vale Me meto directamente Ya está Ya está Ya está Por una burbuja No va a pasar nada Vamos a cambiar El tema de las monedas O sea Hemos conseguido casi todas las monedas Pero nos ha faltado una burbuja ¿Vale? Las monedas son muchísimo más difíciles de conseguir Como habéis visto Así que eso es lo que voy a usar En mi baza Pero poco más chicos Lo vamos a dejar aquí Porque Esto es un juego de plataformas Y obviamente pues continuamos con plataformas O sea Terminamos esta plataforma Empieza otra más complicada Etc Etc Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós